Bienvenidos a este segundo vídeo sobre el tema 3, los reyes católicos, la construcción del estado moderno. En este vídeo vamos a analizar la unificación territorial y la unificación religiosa que los reyes católicos llevaron a cabo en sus dominios. Pues bien, uno de los grandes objetivos que se marcaron los reyes católicos fue la unificación territorial, tanto en la península donde faltaba el control de la corona de Navarra y el último reducto musulmán, Granada, como fuera de la península en Canarias que estaba en disputa con Portugal para su control. Portugal tuvo que renunciar al dominio del archipiélago Canarios tras la firma del tratado de Alcazobas Toledo en 1479, lo que permitió que fuera la corona castellana la que iniciara un proceso de recuperación del territorio en el que se iniciaron una serie de campañas llevadas a cabo por los particulares que firmaban unas capitulaciones para actuar en nombre de la corona y que culminaron en 1496 con el control total del archipiélago. En la imagen podemos observar tanto el escudo de la corona castellana responsable de la conquista como el escudo integrado de las Islas Canarias en la corona de Castilla. La guerra de Granada era necesaria por varios motivos. El primero, el peligro del imperio turco. Se temía que Granada fuera el puente de acceso de este emergente imperio a la península dada su enemistad con Aragón. Por otro lado, el enfriamiento entre las relaciones de Castilla y Granada, ocasionado porque los granadiros dejaron de pagar las parias correspondientes. Y por último, la cuestión religiosa. El ideal de cruzada que había renacido en Europa obligaba a los reyes católicos a poner fin al Estado musulmán. El conflicto se inició en 1481 y culminó en 1492. La superioridad militar castellana, que fue capaz de mantener un ejército de más de 60.000 hombres durante el conflicto, fue determinante para ir conquistando el reino poco a poco, realizando campañas anuales de expediciones para arrasar cosechas y asediar una o dos ciudades. La capitulación firmada por Boabdil, último rey nazarí, garantizaba la libertad, los bienes y la religión y costumbres musulmanas, salvo en Málaga, donde la población se resistió a la conquista y fue esclavizada. El reino de Navarra, como vimos en el capítulo anterior, estaba en manos del padre de Fernando II y era un territorio ansiado por él, pero sus derechos sucesorios estaban por detrás de los de su hermanastra Leonor, que era hija de la primera mujer de su padre, Blanca de Navarra, y estaba casada con un conde francés, lo que permitía la mayor influencia francesa en este rey. En 1512, Fernando estaba en guerra contra el rey de Francia, Luis XII, y les exigió que le dejaran paso para que sus tropas llegaran a Francia. Sin embargo, se negaron, y apoyándose en esta negativa y en el hecho de que el papa, Julio II, había excomulgado al rey de Francia y a todos sus aliados, Fernando invadió el territorio. Recibió el apoyo de algunos nobles opositores a los reyes navarros, y consiguió poco después que todo el reino cayera en sus manos. En 1515, las Cortes de Burgos proclamaron la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla, y en esas mismas Cortes se aceptó que los navarros conservaran sus propias instituciones de gobierno y una importante autonomía política. El control de las minorías fue otro punto clave. Los judíos, hasta 1491, estaban protegidos por los reyes, y estos continuaban viviendo con cierta seguridad en sus barrios y pagando sus tributos. Pero en 1492, dentro de la atmósfera de triunfo y exaltación religiosa que siguió a la caída de Granada, los reyes católicos les dieron un plazo de tres meses para que decidieran entre la conversión o el abandono del país. Al menos la mitad de ellos se marchó a Portugal, Italia o al Imperio Turco, los llamados sefarditas, donde mantuvieron su lengua y sus costumbres. La pérdida cultural, científica y económica por esta expulsión parece indiscutible para los historiadores. También se acrecentó el control de los mudéjares, que mantenían sus costumbres amparados en la capitulación firmada al caer Granada. Pero en 1499, el cardenal Cisneros impulsó una política más dura con ellos, por lo que fueron confinándose en la zona del Albaicín y las Alpujarras, hasta que iniciaron una rebelión contra los abusos que sirvió de excusa para quitarle sus privilegios. Desde entonces, la mayoría fue convirtiéndose al cristianismo, los llamados moriscos, y los reyes católicos les dieron tiempo para ir acomodándose a su nueva situación. Por último, la reforma de la Iglesia era una cuestión también muy necesaria, pues el clero andaba desordenado. Con la ayuda del cardenal Cisneros y la Universidad de Alcalá, se aumentó la formación del estamento, se eligió con más cuidado a la jerarquía y se recondujo la labor pastoral. En esta misma línea se situó también la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, que estaría vigente en ambos reinos. El Tribunal tuvo un papel destacado en la expulsión de judíos y persecución de judeoconversos, y muchos historiadores defienden que los intereses económicos también estaban detrás de la implantación de esta institución, ya que una de las medidas que se tomaba contra los acusados era la confiscación de todos sus días. Bien, pues hasta aquí este capítulo sobre los Reyes Católicos. No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos sobre este tema. ¡Hasta pronto!